estoy entrando ahora me voy a quedar aproximadamente cinco días que es lo que normalmente me quedo acompañarlo cada vez que vengo él es la persona que nos da fortaleza él está fortalecido él es un hombre muy creyente en dios a pesar de que no podemos confiar en la justicia boliviana él cree que la justicia divina llega y no le va a fallar escribir cartas actualmente es el único medio que él tiene para poder expresarse y comunicarse con su pueblo de cual él actualmente sigue siendo gobernador ahora hemos visto que se ha suspendido el la acción del proceso de la de la acción de cumplimiento que el gobierno quiere utilizar para dar un golpe de estado a santa cruz para pasar por encima de los más de 800 mil ciudadanos que votamos para que él sea nuestro gobernador evidentemente la audiencia se suspendió porque han visto que la gente no está conforme con esto que está pasando la gente sigue manifestándose en las calles no solamente quieres dar un golpe a la gobernación cruceña como decía que ha sido votada por por tantas personas sino que quieres dar un golpe al cabildo que lo ha ratificado como su gobernador una vez más entonces quiere pasar por encima de la decisión de los cruceños dos veces el gobierno como siempre quiere hacer lo que le da la gana que le da la gana y